para hacer nuestro enlace telefónico con el colaborador Gustavo Cepeda Gómez, el psicólogo del deporte. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buena tarde. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Jesús Sánchez, gusto en saludarte, estimado auditorio personal del staff. En esta ocasión hablaré de un joven deportista que ha logrado una hazaña en la historia del boxeo. Este joven Pugil tiene hasta el día de hoy tan solo 16 peleas y ya posee cuatro títulos unificados de las diferentes instituciones reconocidas a nivel mundial. Este joven de tan solo 24 años ha ganado de esas 16 peleas 12 por la vía del cloroformo sin perder hasta el momento. El pasado 17 de octubre se hizo historia tanto en lo deportivo como en lo administrativo debido a que las cuatro organizaciones boxísticas aceptaron que un solo boxeador, Teófimo López o Basil Lovachenko pudiese obtener el nombre de campeonísimo. Implicó un ardua labor de intereses de promociones, televisoras y muchas otras cosas para que se hiciera una excelente sinergia logrando un escenario único e inédito. Todo esto comandado por el viejo lobo Bob Barum. Ha sido interesante fue el preámbulo de la pelea y aunque fincó muchas expectativas en los conocedores y aficionados, lo que vimos en la pelea no fue una encarnizada confrontación o arranques espectaculares de intercambio de golpes. Lo que sí se pudo observar fue que estos dos grandes atletas hicieron del cuadrilátero un escenario de inteligencia táctica y espléndido manejo psicológico durante los doce asaltos, de los cuales quien manejó de forma casi perfecta estos dos aspectos fue el que a la postre saliera vencedor por decisión unánime. Así es, Teófimo López. Podemos detectar que en los primeros tres asaltos Teófimo sorprendió a Lovachenko con un estilo analítico y buscando a la distancia a su rival, aspecto que en el resto de las peleas se caracterizaba abrumar a golpes a sus contrincantes. Este cambio de estrategia hizo que Lovachenko saliera de su estilo que hace frente a sus rivales, por lo cual Teófimo lo atacaba en el momento en que Lovachenko buscaba salir de la zona de conflicto. En los Raus 4, 5 y 6, Teófimo buscó la rapidez del golpeo en la parte baja de Lovachenko y saliera inmediatamente lo que Lovachenko buscaba intercambio de golpes en corto. Mientras que de forma inteligente, Teófimo se acurrucaba contra su adversario, provocando que el nacido en Ucrania se desesperara tratando de lesionarlo con la cabeza. Cuando un boxeador recibe un cabezazo proporcionado por su rival, es muy factible que se pierda la concentración y trate de buscar venganza saliendo de su estilo de competencia. Pero Teófimo, consciente de su preparación, no se desesperó con tal acción y mantuvo la atención en el objetivo principal, sacar del estilo de pelea Lovachenko y en estos momentos, en verdad, lo estaba logrando. En los Raus del 7 al 10, Lovachenko atacó e hizo retroceder a Teófimo, pero consciente de la fuerza que tiene el ucraniano y sus movimientos de piernas, Teófimo conservó la calma sin salirse de la gran estrategia que le estaba dando resultados. Efectivamente, en los golpes, la calma, en los momentos apremiantes y no engancharse con las provocaciones emocionales de Lovachenko. Los dos últimos episodios simplemente confirmó lo antes hecho, manejar las emociones, manejar los embates de rival y efectividad en los golpes, estrategia que le funcionó al 100%. Con este plan psicológico y táctico, Teófimo López demostró que ha pasado de ser un boxeador con hambre de triunfo a un campeón mundial con habilidades y preparación para trascender. Pues hasta aquí mi participación, estimado Jesús, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Y tocas un tema bastante importante, Gustavo, ¿por qué? Porque ahora en este nuevo regreso a la normalidad del boxeo sin aficionados o poco a poco en algunas partes del mundo, regresando a los foros para poder ver los combates, han destacado más los jóvenes y sobre todo han destacado los que no son tan protagonistas. ¿Por qué? Porque es un gran reflector el tener estos combates para todos los aficionados a través de la televisora y tienen que aprovechar todos en el deporte estas oportunidades. Ya lo decías, el tema del hambre que es tan fundamental en todos los deportistas y ahora en el boxeo se ha convertido en un factor determinante en esta normalidad que no a todos les gusta porque todos prefieren estar directamente en las peleas, pero que se ha aprovechado en demasía también este espectáculo por parte de los jóvenes. Fíjate que tocas también este tema muy interesante y precisamente el aprovechar los recursos que tienen los deportistas de alto rendimiento se ha convertido en la ciencia o han visto en la ciencia tanto psicológica como de la preparación física y también la nutricional elementos importantes que pueden aportar para consolidar las carreras. Y esto se ha convertido en las estrategias principales que los deportistas jóvenes de alto rendimiento han incursionado en su planificación metodológica. Que lo tienen desde que participan en el boxeo amateur, así lo hacen. Obviamente la carrera de un boxeador en gran parte de los casos arranca en el boxeo amateur, posteriormente participan siendo todavía semiprofesionales o amateurs en Juegos Olímpicos en competencias internacionales y ya dan ese salto al profesionalismo y así lo están haciendo los jóvenes en la actualidad con esa hambre que se requiere para consolidarse en el pugilismo. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, temas bastante interesantes, Gustavo. Muchas gracias, Jesús. El personal del staff, querido auditorio, fuerte abrazo para todos ustedes. Un boxeo que ojalá y puedan más jóvenes mexicanos destacar porque en este momento poco a poco ha ido creciendo, aumentando más el número de boxeadores con talento ya en el tema profesional pero se renombra y se menciona mucho sobre todo el tema de Saúl Canelo Álvarez pero faltan más leyendas y más figuras del boxeo en la actualidad para nuestro país. Vamos a una pausa, no le cambie por qué más aquí en Señal Deportiva.